¿Dónde? Amigos de Boxeo de No Calle Informe, estamos aquí con Jesús, el demoledor Estrada. Un gusto saludarte y bueno pues, una victoria importante que cosechas aquí en los salones Marbet de la chiquita González. Importante triunfo y manteniéndote el invicto, ¿cómo te sientes? Pues más que nada me siento contento por el resultado, porque otra vez agarré mi ritmo. Falta mucho por trabajar, pero ya vamos, gracias a Dios, con 10-0. En la ocasión anterior venías de un año de inactividad de una empresa que no te daba peleas, pero bueno, ahora ya es una vuelta diferente a la página. Estás peleando más seguido, se ve que estás trabajando duro y te ves con más confianza arriba del ring. Sí, pues primero que nada le quiero agradecer a Dios, a mi entrenador que siempre está atrás de mí que es Jorge Galindo, a mis patrocinadores que es Israel Garín, Materiales Garín y Ganaderías Picasso que están atrás de mí, me están apoyando y pues no les pienso fallar, por eso cada pelea voy a dar lo mejor de mí. Vamos a preguntarle aquí al entrenador Galindo, ¿cómo te miré el día de hoy? Bien, gracias a Dios, bien, o sea, estuvimos trabajando de mucho tiempo, de que no estaba peleando. La pelea anterior, la verdad, pues sí, le costó otra vez llegar al ring bien, pero esta vez estuvimos trabajando todos esos errores para plantarnos mejor y sí, salió mucho mejor en esta pelea. Importante seguir trabajando con Chiquita González Boxing que te ha abierto las puertas de su promoción y te ha dado peleas en este tiempo que es difícil que las promotoras vean o volteen a ver a los boxeadores. Sí, claro, le agradezco por el espacio, también le agradezco al señor Carlos Loreto que está apoyándonos en ese, en brindarnos su atención, buscando los rivales y está atrás de nosotros también para seguir peleando continuamente y le agradezco también a Chiquita González por brindarnos el espacio. Oye, había un cambio ahí de rivales y unos se cambiaron de última hora, este rival que te tocó medirte, ¿quién era? ¿Recuerdas su nombre? Creo que se llamaba Heriberto, la verdad no sé por qué, para esto funcionan, las cambiaron como tres, cuatro veces el rival y de él supimos dos días antes del pesaje, no nos dijeron nada, más que nada su nombre y pues las ganas de pelear fueron las que no nos impidieron subirnos al ring. Para el demoledor, ¿qué es mejor, conocer a su rival o no conocerlo para que así el día de la pelea pues tú le des alzón que te toquen? Bueno, nosotros traemos trabajo para cualquier tipo de rival, pero pensamos ya subir a ocho rounds y pues ya serían peleas con chavos más experimentados que a lo mejor sí serviría de algo estudiarlos o ver más o menos sus estilos. ¿Te gustaría pronto estar peleando en los Estados Unidos o en alguna parte del mundo? Sí, esa es la meta de todos, ¿no? Más que nada salir a representar a tu país y espero que muy pronto lo lleguemos a lograr, que ya vamos casi a mitad de camino. Profesor Galindo, ¿en cuánto tiempo mira usted a su pupilo en una pelea importante quizá de algún campeonato juvenil internacional, de cualquier organismo? ¿Cómo lo mira usted? ¿En cuánto tiempo cree que esté listo? Pues esperemos que a lo mejor a fin de año nos den la oportunidad y esperemos que demos el superior para Jesús. ¿Cuántas peleas te gustaría hacer por año? ¿Ya llevas dos ahorita? Pues si se puede hasta otras cinco para recuperar el tiempo pasado, las que se puedan, Dios nos lo permita, estaremos nosotros trabajando y dispuestos a pelear. Oye, tú eres como los boxeadores de antes, como que se subían a pelear quizá una vez a la semana, que les metían muchos huevos, como dicen, producto de gallina, y pelear muchas veces para que tengas más experiencia y llegar a ese cometido que es ser campeón del mundo. Sí, pues más que nada queremos, en nuestra carrera hemos tenido varios baches que nos cierran las puertas o se nos caen las peleas y para esto queremos recuperar todo el tiempo perdido y si se puede pelear más seguido hasta llegar a un campeonato, mucho mejor. El hecho de tener más peleas te va a dar más experiencia y para llegar a ser campeón del mundo tienes que enfrentarte con los mejores, ¿estás dispuesto a medirte con quien sea y donde sea? Sí, claro que sí, para eso, ahora sí que vamos a trabajar para llegar a las peleas del elite y pues brindar un buen espectáculo. A ver, aquí está Humberto, la chiquita González. Humberto, a ver, me gustaría platicar un poco contigo, ¿cómo miraste a Jesús el demoledor, quien está bajo tu firma? No, lo miramos bien y se está poniendo cada día, cada pelea mejor, lo hemos visto que ya lleva el estilo, se ve bien presentable, tiene el poder, se mueve, tiene con qué llegar para ser un campeón, así es que él debe aprovechar el momento que va a tener en esos momentos que pasan, porque tiene con qué. Seguir impulsándolo bajo tu promoción que ha hecho un gran trabajo con él y con otros peleadores, seguir impulsándolo. Así hay que impulsarlo y estarlo pues dándole consejos y siempre atrás de él para que salga adelante, tiene el talento, ahora hay que explotarlo. Humberto, pues algo más que nos quieras comentar, porque pues me queda claro que tú eres gran impulsor de los nuevos valores, de los boxeadores ya consagrados, algo más que nos quieras comentar. No, que estamos contentos y estamos haciendo bien por el deporte y por el boxeo, por el boxeo, que es mi vida y que ayer, estuvimos ayer en un pesajete ahí, pensaron que estamos en Las Vegas, pero estamos aquí en Nesayor. Oye, ¿qué le dices al gran campeón Humberto, la chiquita González, que aunque está chiquito, seguro te da tus capes? Que le agradezco la oportunidad de poder pelear en su empresa y sus consejos más que nada me están ayudando también a verme mejor cada pelea. Pues para mí es un gusto poder platicar con ustedes, solamente me queda decirles que le levantes la mano, Humberto, aquí al demoledor. No, pues hay que levantársela y siempre va a tener la mano arriba, el referee se la va a levantar siempre cada que pase la pelea. Les agradezco sus palabras para Boxeo en Acá de Informa. ¿Ya estás suscrito a Boxeo en Acá de Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.